In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti, Amen. Ave María Purísima, sin el Ave Concepta. Traducción de las lecturas de la Santa Misa tradicional o de la forma extraordinaria del rito romano. Misal de Don Gaspar Lefebre, Benedictino. Quinto Domingo después de Pentecostés, Doble Verde. Breve comentario introductorio de Don Gaspar Lefebre. La epístola y el Evangelio inculcan fuertemente el deber de la caridad fraterna. Seremos responsables ante Dios no sólo de atender contra la vida de nuestros hermanos, si lo hacemos, sino también de toda falta a su respecto. Debemos volver bien por mal y ser en todo tiempo obradores de paz. Hemos de sufrir si es necesario por la justicia y seguir sin perturbarnos la práctica del bien. Sin esto no hay acceso a Dios. Nuestras relaciones con Dios ordenan nuestra actitud para con nuestro prójimo. Nadie es tan bueno como Dios, nadie ama como Dios ama. Por nuestra parte, también debemos estar llenos de compasión, de amor fraterno y de misericordia. Procuremos pues la felicidad de los demás, ya que se nos ha llamado a poseer en herencia la felicidad de Dios. Oración de Introito Escucha mi voz que te llama Señor, tú eres mi ayudador, no me abandones ni me desprecies, oh Dios de mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien habré de temer, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha mi voz que te llama Señor, tú eres mi ayudador, no me abandones ni me desprecies, oh Dios de mi salvación. Echaudi Domine Boce mean, que clamabi a ti, ajúter meus esto, no me abandones ni me despideces, no me despideces, oh Dios de mi salvación. Asegúteris Dominus, dominus iluminatio mea, et salus mea, cuenti mevo, gloria Patri et Filio et Espíritu Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula secularum, Amen. Exaudi Domine Boche Mean, aclamabi a Te, adjutor meus esto, ne derelinquas me, neque despichias me, Deus salutaris meus. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Grazias agimus Tibi, propter manian glorian Tuan. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filium Igenite, Jesu Christe. Domine Deus, Años Dei, Filius Patris, qui tolis pecatamundi miserere nobis, qui tolis pecatamundi xusipe de precazionem nostran, qui sedes ad esteram Patris miserere nobis, quonian tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christe. Con Sancto Espíritu, in gloria di Patris. Amén. Breve comentario a la oración colecta. Ni puede ver el ojo, ni oír el oído, ni comprender el corazón del hombre, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Oh Dios, que tienes preparados bienes invisibles a los que te aman, infunde en nuestros corazones el afecto de tu amor, para que amándote en todo, y sobre todo, consigamos esas tus promesas, que exceden a todo deseo, por nuestro Señor Jesucristo. Deus, qui diligentibus te bona invisibilia preparasti, infunde cordibus nostris tui amoris afectum, ut te in omnibus et super omnia diligentes, promisiones tuas, que omne desiderium superant consecuamur, per dominum nostrum Jesum Christum. Breve comentario a la epístola de primera de Pedro 3, 8 al 15. Recompensa de la práctica del bien y de la caridad fraterna, es, ya aquí abajo, sentirnos bajo la mirada de Dios que nos sigue y nos ama. Carísimos, seguid unidos en la oración, sed compasivos, amantes de todos los hermanos, misericordiosos, modestos, humildes. No volváis mal por mal, ni maldición por maldición. Bendecid por el contrario, porque a esto sois llamados, a fin de que poseáis en herencia la bendición. Pues el que quiera amar la vida y vivir días dichosos, refrene su lengua del mal y sus labios de las palabras engañosas. Huya del mal y obre el bien, busque la paz y sígala. Porque Dios tiene sus ojos sobre los justos y está pronto a oír sus súplicas, pero mira con enojo a los que obran mal. ¿Y quién habrá que os pueda hacer daño si os empleáis en hacer el bien? Pero si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados. No temáis nada de vuestros enemigos, ni perdáis la paz, mas santificad a nuestro Señor Jesucristo en vuestros corazones. Carísimi, y el malo, y el labio a ellos no lo cuantur dolum. Decliné a malo, y lo hacían bien, inquirían patrían, y se quedó a él, que los dominos son super justos, y los labios a ellos impreces a él, que los dominos son superfacientes malos. ¿Y quién es el malo? Oración de gradual. Mira, oh Dios, protector nuestro, a estos tus siervos, oh Señor de los ejércitos, escucha las oraciones de tus siervos. Protector noster aspiche Deus, et respiche super servos tuos, domine Deus virtutum, et saudi preche servorum tuorum. Oración de aleluya, 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 oh Señor, reis alegra de tu fuerza, y tu ayuda le alegra grandemente. Aleluya. Aleluya, aleluya, domine in virtute tua, ale tabi tu rex, et super salutare tun, exultavit vehementer, aleluya. Breve comentario al Evangelio de San Mateo 5, 20 al 24. La exigencia de la caridad cristiana se extiende a las intenciones y disposiciones más secretas del corazón. Antes de acercarnos a Dios, debemos reconciliarnos con nuestros hermanos. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, si vuestra justicia no es más cumplida que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los mayores, no matarás, y quien mate merece juicio. Pero yo os digo aún más, quien se encoleriza con su hermano, merecerá juicio. Y el que le llame Raka, merecerá juicio de Sanedrín. Quien le llame Fatuo, merece la henna del fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y después volverás a presentar tu ofrenda. Dos notas a pie de página. La expresión Raka es una palabra aramea que quiere decir cabeza de chorlito. Acerca de la expresión, quien le llame Fatuo merece la henna. La henna es el lugar de tormento de los réprobos. Acerca de la expresión Raka. Reus erit concilio, que hauten dicherit fatue. Reus erit jeenne ignis. Si ergo ofers munustun ad altare, et ibi recordatus fueris, quia frate Arturs habet aliquid adversum te, relinque ibi munustun ante altare, et vade prius reconciliare fratrituo. Et unc veniens oferes munustun. Breve nota litúrgica. Después de la homilía se reza el credo. Credo in unum Deum, Patren omnipotenten, factoren celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum dominum Jesum Christum, filium Deium i genitum, et expatre natum ante omnia secula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum, com substantialem patri, perque nonnia facta sunt, cui propter nos homines, et propter nostran saluten, descendit et celis. Nos arrodillamos. Et incarnatus est de Espiritu Sancto, ex Maria Virgini, et homo factus est. Nos levantamos. Crucifixus et siam pronobis, sub Pontio Pilato, pasus et sepultus est, et resurrexitersi a die secundum escripturas, et ascendit in celun, sedet ad esteran patris, et iterum venturus es cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuyus reini non erit finis. Et in Espiritu Sanctum, dominum et vivificanten, cui es Patre filioque procedit, cui cum Patre et Filio, simul adoratur et con glorificatur, cui locutus es per profetas, et unan sanctan katolican et apostolican eclesian, confitior unum baptisma, in remissionen peccatorum, et expecto resurrexionem mortuorum, nos antiguamos, et vitam venturi seculi, amén. Oración de ofertorio, Alabaré al Señor que se ha hecho mi consejero, yo tengo al Señor constantemente ante mis ojos, Él está a mi diestra, y yo no he de vacilar. Benedican dominum, quittribuit mici intellectum, provideban de un inconspecto meus semper, quonean adextris es mici, necom movear. Oración secreta, Atiende propicio Señor, a nuestros ruegos, y recibe benigno estas ofrendas de tus siervos y siervas, para que lo que cada cual ha ofrecido en honor de tu nombre, les aproveche para su salvación, por nuestro Señor Jesucristo. Propitziare domine, suplicationibus nostris, et as oblaciones, famulorum, famularum, quetuarum, benignus asume, ut quod singuli obtulerum, ad honoren nominis tui, cunctis proficiat ad saluten, per dominum. Breve nota litúrgica, se reza el prefacio de la Santísima Trinidad, durante la semana, prefacio común. En verdad es digno y justo, equitativo y saludable, darte gracias en todo tiempo y lugar, Señor Santo, Padre Omnipotente, Dios Eterno, que con tu unigénito Hijo, y con el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la individualidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Por lo cual, cuanto nos has revelado de tu gloria, lo creemos también de tu Hijo y del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De suerte, que confesando una verdadera y eterna divinidad, adoramos la propiedad en las personas, la unidad en la esencia, y la igualdad en la majestad, la cual alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y los serafines, que no cesan de cantar a diario diciendo a una voz. ¡Gracias! 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 Oración de poscomunión, una sola cosa pido al Señor, y la deseo ardientemente, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Oración de poscomunión, concede Señor a los que has alimentado con el don celestial, vernos limpios de nuestras culpas ocultas y libres de los lazos del enemigo, por nuestro Señor. Quos celestí domine donos asiasti, presta quesumus, uta nostris mundemur ocultis, et ap ostium liberemur insidis, per dominum. Initium sancti evangelis secundum joanen. Gloria tibi domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deun, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deun, omnia peripsum facta sunt, et sine ipso factun es nicil quod factun est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominun, et lux in tenebris luchet, et tenebre ea non comprenderunt. Fuit homo misus ad Deo, cui nomen erat Joanes, ic venit in testimonium, ut testimonium per iberet de lumine, ut omnes crederem per ilun. Non erat ile lux, sed ut testimonium per iberet de lumine. Erat lux vera, quae luminat omnen hominen venienten in unc mundum. In mundo erat, et mundus peripsum factus est, et mundus eon nun coniobit, impropria venit, et sui eun non receperum. Quot quot autem receperum eun, dedit eis potestaten filius dei fieri, is, cui credunt in nomine eius, cui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Hacemos una genuflexion, et verbum caro factun est, nos levantamos, et habitabit in nobis, et vidimus glorian eius, glorian quasi unigenite ad patre, plenum gratie et veritatis. Deo gratias. Oraciones después de la misa. Arrodillado en las gradas del altar, el sacerdote dice con los fieles las siguientes oraciones, prescritas en un principio por el Papa León XIII, después lo fueron por Pío XI por la conversión de Rusia. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, sancta María, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis, Nostre, Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, sancta María, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis, Nostre, Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, sancta María, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis, Nostre, Amen. Salve Regina, mater misericordie, vita, dulcedo, et espes nostra salve, ate clamamus exules filie ebe, ate suspiramus llementes et flentes, inac lacrimarum vale, ella ergo ad vocata nostra, y los tuos misericordes oculos, ad nos converte, et jesun, benedictum fructum ventris tui, nobis, pos hoc exilium ostende, o clemens, opia, o dulcis Virgo María, ora pro nobis sancta dei, genetrix, ut dinie fichamur promisionibus Christi, oremus, Deus, refugium nostrum et virtus, populun ate clamanten propitius respice, et intercedente gloriosa, et immaculata virgine Dei genitrixe Maria, cum Beato Josef, eius esponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus sanctis, quas pro conversione pecatorum, pro libertate et exaltazione Sancte Matris Ecclesie, preces efundimus, misericors et beninius et saudi, per eunden Christum Dominum nostrum, Amen. Sancte Micael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitian et insidias diaboli, esto presidium, imperet ili Deus, suplices de precamur, tuque princes militia celestis, satan analiosque spiritus maliños, qui ad perditionen animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in inferrum detrude, Amen. El Papa Sanpio X mandó que se añadiera tres veces la invocación siguiente, Cor Jesu Sacratissimum miserere nobis, Cor Jesu Sacratissimum miserere nobis, Cor Jesu Sacratissimum miserere nobis. Cor Jesu Sacratissim miserere nobis,